Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al postre y el mundo de la música está de luto, pues anoche a sus 57 años falleció el cantautor Vallenato Omar Geles, dejando un legado musical de más de mil canciones. En este momento me encuentro en Bora Bora, una de las instalaciones donde el cantautor hizo felices a cientos de sus seguidores, interpretando sus canciones más reconocidas. Así como una hoja en blanco, quedaron los corazones con la partida de uno de los más grandes del Vallenato, Omar Geles, quien compuso más de mil canciones en su trayectoria artística. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. Con Omar era fácil, con Omar era fácil buscar estos éxitos porque el talento era innegable y lo que él hacía, lo hacía con un amor y con una pasión impresionante. Que uno llegaba a la radio con cualquier canción y el solo hecho que dijera autoría Omar Geles, eso ya era prueba de éxito y se convertía en eso, en un hit. En sus 57 años de vida fueron cientos de canciones que después de tantos años seguirán sonando. El legado que nos deja Omar Geles es un legado gigante, gigante. En Codis sufrieron 21 álbumes, imagínate, cada álbum de esos se componía de 10 o de 12 canciones. Entonces ya te puedes imaginar lo que deja. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!